Quizás el más doloroso momento de este ranking es el que se vive en 1995. Después de muchas horas de vigilia y trabajo, llega el momento del cómputo final. Ese es el instante más difícil de toda la transmisión. Al cierre del evento que se realiza por primera vez en el Estadio Nacional, la recaudación final no alcanza la meta esperada. Decepcionados porque pensamos que no fuimos capaces de incentivar a la gente, de explicarle al país, de contarle lo que estábamos haciendo. Porque es que hemos hecho mucho entre todos. Quizás esa meta que nos propusimos hoy día fue demasiado alta. A lo mejor no la supimos motivar bien. Desilusionado. Desilusionado por la gente que realmente no aportó. O sea, ¿cómo es posible que de un año para otro se desinfla este tema? Quiero agradecerles a todos los que nos colaboraron. Respeto a quienes no lo hicieron. O sea, si no se junta, se apaga todo. Es un duro golpe para el país, los niños y don Francisco, que por supuesto nadie quiere volver a vivir. Con puto final. ¿Quién aprieta? Ese es el instante más difícil de toda la transmisión. Al cierre del evento que se realiza por primera vez en el estadio. Fue demasiado alta. A lo mejor no la supimos motivar bien. Desilusionado. Desilusionado por la gente que realmente no aportó. Dicarle al país, de contarle lo que estábamos haciendo. Porque es que hemos hecho mucho entre todos. Quizás esa meta que nos propusimos hoy día. En el estadio nacional, la recaudación final no alcanza la meta esperada. Decepcionado porque pensamos que no fuimos capaces de incentivar a la gente de explicar. Quizás el más doloroso momento de este ranking es el que se vive en 1995. Después de muchas horas de vigilia y trabajo, llega quizás el más doloroso momento de este ranking es el que se vive en 1995. Después de muchas horas de vigilia y trabajo, llega el momento del cómputo final. Ese es el instante más difícil de toda la transmisión. Al cierre del evento que se realiza por primera vez en el estadio nacional, la recaudación final no alcanza la meta esperada. Decepcionado porque pensamos que no fuimos capaces de incentivar a la gente, de explicarle al país, de contarle lo que estábamos haciendo. Porque es que hemos hecho mucho entre todos. Quizás esa meta que nos propusimos hoy día fue demasiado alta. A lo mejor no la supimos motivar bien. Desilusionado. Desilusionado por la gente que realmente no aportó. O sea, ¿cómo es posible que de un año para otro se desinfla este tema? Quiero agradecerles a todos los que nos colaboraron. Respeto a quienes no lo hicieron. O sea, si no se junta, se apaga todo. Es un duro golpe para el país, los niños y don Francisco, que por supuesto nadie quiere volver a vivir. Cómputo final. Ese es el instante más difícil de toda la transmisión. Al cierre del evento que se realiza por primera vez en el estadio nacional, fue demasiado alta. A lo mejor no la supimos motivar bien. Desilusionado. Desilusionado por la gente que realmente no... ...de explicarle al país, de contarle lo que estábamos haciendo. Porque es que hemos hecho mucho entre todos. Quizás esa meta que nos propusimos hoy día... ...la recaudación final no alcanza la meta esperada. ...decepcionado porque pensamos que no fuimos capaces de incentivar a la gente. Quizás el más doloroso momento de este ranking es el que se vive en 1995. Después de muchas horas de vigilia y trabajo...